qué tal amigos cómo están todos ustedes bueno bienvenidos a tal cual debate damos continuidad a las entrevistas al ciclo de análisis de esta segunda temporada tal cual debate en esta circunstancia de país tan compleja hemos querido sobre todo abrir el arco buscar opiniones en todo el ámbito nacional porque como venezolanos hay muchísima gente preocupada sobre lo que le está pasando a este país hemos invitado a jesús silva que además de columnista de tal cual es un abogado constitucionalista ha estado en medios tiene una postura yo diría que crítica ante lo que sucede y me parece que quisimos tenerlo acá porque nos parece que habría un compás interesante respecto a otras opiniones que nos parecía necesario calibrar bueno jesús bienvenido cómo estás gracias alonso por tenerme en el programa encantado por acá mira cómo cómo estás viendo la situación sobre todo a ti te parece que el debate del referéndum revocatorio es pertinente y más allá del hecho legal te parece que pudiera ser un catalizador efectivo a la atención o ese debate te parece que no tiene sentido yo creo que el país necesita una válvula de escape estamos atravesando una crisis política que se combina con una terrible crisis económica que poco habíamos visto estos niveles en los años de chavismo 18 años de chavismo y creo que eso obliga a buscar una salida dialogada consensuada entre ambos polos y por eso la alternativa del referendo revocatorio independientemente de su desenlace que puede ser revocatorio o ratificatorio salimos los ganadores supuesto creo que es necesario en el 2004 se hizo un referendo revocatorio en la recolección de firmas y su celebración tardó aproximadamente cuatro meses han aparecido unas resoluciones del año 2007 del CNE que hacen verificaciones más exhaustivas lo que lleva a que tarde más tiempo respecto a que esto sea constitucional o no es un punto a debatir por eso yo le aconsejado a la oposición que recurra a una vía judicial para que demande la inconstitucionalidad de esas resoluciones que hacen que el referendo se alargue y de allí es que surge el argumento de que no pudiera ser este año sino el año que viene porque fíjate tú jesús en después de las elecciones a gobernadores y alcaldes del 2007 el chavismo ganó ganó con cierto apuro perdió plazas importantes en el todo el país pero ganó digamos el grueso del país nacional la venezuela profunda hubo chávez hizo el famoso llamado al referéndum de la enmienda para la relación indefinida y el CNE se lo montó en mes y medio tranquilazo o sea chávez dijo tenemos que ir al referéndum de la relación indefinida y bueno agarró la oposición un poco fuera de paso y esa esa campaña duró durunada en febrero teníamos referéndum y luego volvió a ganar chávez claro un punto fundamental de las características propias de un referendo revocatorio es que su convocatoria requiere el uso de firmas el 20 por ciento de las firmas aproximadamente 4 millones de firmantes eso obliga a que la verificación sea más exhaustiva digamos que una elección presidencial se convoca automáticamente mientras que en el caso de que era un referéndum de esos firmantes aquel era un referéndum te acuerdas que era el referéndum de la enmienda aprobatorio reprobatorio la propuesta de la enmienda constitucional pero convocado por el presidente de la república en cambio en esta oportunidad depende de los firmantes entiendo te parece que puede ver si te parece que pueden estar justificados los pasos dados por el cine hasta ahora se fundamentan en un argumento que es la transparencia que es evitar un fraude eso tiene un sentido lógico entonces hay dos posiciones una la de verificación profunda de las firmas que es la postura del chavismo otra es la brevedad para respetar la expectativa de derecho que tienen los solicitantes esa es la posición de la oposición y hay un tercer marco perdóname porque los análisis constitucionales seguramente estarás de acuerdo los análisis legales los marcos para arreglar diferencias tienen que tener como entorno pues lo que pasa en el país la situación social y económica no te parece por supuesto de lo que se trata es establecer un escenario que sea lo más convincente posible lo más respetuoso para ambos polos para que una vez que ese escenario se monte sea satisfactorio para ambas partes por eso mi propuesta mi sugerencia para la paz del país para que no haya violencia en las calles para que no se reproduzca el escenario violento de 2014 es ir a una vía judicial con juicio oral público breve si es posible hasta televisado donde ambas partes expongan sus alegatos y se decida esos jueces no son chavistas bueno esa es una percepción pero también se decía que el cine era chavista y le dio el triunfo en la oposición por una mayoría importantísima en diciembre entonces yo creo que hay que agotar esa etapa porque en la medida en que abrimos paso a salidas pacíficas le cerramos el paso salidas violentas lo otro es la guarimba la confrontación lo que no desea claro sobre todo si no le das la salida necesaria al problema